La reunión de esta noche, estimados amigos, con mucho, mucho, mucho ritmo, con algo que realmente es espectacular y sensacional. Nadie puede desconocer que hoy por hoy, la Onda Disco es una de las cosas que más entusiasma a todo el público, no sólo a los jóvenes, sino también a los adultos. La representante de la Onda Disco en Estados Unidos hoy en Puerto Rico está esta noche con nosotros, y nuestro alegre aplauso es para recibirla como una gran triunfadora, ¡Celly P! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a Lunes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...de esta noche de lunes gala con el aplauso de todos los asistentes y el agradecimiento nuestro para todos quienes han sintonizado el reto mundial adiós, gracias, y a ustedes gracias también por la sintonía, será hasta la próxima semana en nombre de este café cuando les invitemos a otra reunión de lunes gala, buenas noches amigos chau 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 chau